Nosotros asumimos como nueva comisión de la Dante en el mes de abril. Quiere decir que estamos dando los primeros pasos en esta actividad. Pero, bueno, como todas las instituciones, se imaginan que el tema económico es muy importante. Entonces, esta buena disposición de Miguel para organizar este espectáculo ahí en Médano, sinceramente, es valiosa. La idea nuestra de recaudar fondos para Dante es porque siempre, todos los años, hay un periodo de tres meses que, digamos, no hay movimiento de dinero, de ingreso de solos. No hay ingreso, durante las vacaciones. Entonces, tenemos que buscar una forma de estar prevenidos para poder cubrir esos tres meses que no hay ingresos. Bueno, Miguel va a ser el protagonista. ¿Nos puede contar un poco sobre el repertorio? ¿Con qué se va a encontrar la gente que quiera ir? Son temas que hace mucho tiempo que no se escuchan. Es el equivalente a las baladas francesas de los años 60, 70, 80. Es música muy romántica. Temas que creo que van a gustar. Algunos autores, los dueños de algunos de los temas que voy a cantar son Nicola de Bari, Pepino DiCaprio, Toto Cutuño, Adriano Celentano. Creo que va a gustar. Es bastante matizado. ¿Algún rango etario en particular para toda la familia? Es abierto. Sí, creo que se va a generar un ambiente de placer, digamos. Un ambiente que va a distender a las personas y que le va a traer recuerdos de aquellos tiempos. Y creo que sí, creo que va a gustar. Creo que los temas le van a pegar a la gente para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!